Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! ¡Feliz inicio de semana! Hoy es lunes 7 de noviembre de 2022. El sector asegurador aún no logra determinar los daños causados por las lluvias el pasado viernes al parque vehicular en el Gran Santo Domingo, pero indica que, de acuerdo al informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias, unos 855 vehículos fueron asistidos por las grúas del organismo. Las lluvias e inundaciones del fin de semana, sobre todo en el Gran Santo Domingo, podrían generar un mayor incremento en los casos de enfermedades, entre ellas dengue y afecciones respiratorias como la influenza, las cuales ya tienen gran impacto en la salud de la población en el país. República Dominicana no puede seguir paralizada ante la epidemia de accidentes de tránsito que la ubican en el primer lugar en el mundo, advierte el cirujano dominicano Rubén Peralta, creador y propulsor de programas internacionales de trauma y emergencias en diferentes países. El Hemocentro Nacional tiene previsto diseminar puntos ficos de cólera en distintos pueblos del país y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para imprimir mayor celeridad a la colecta, procesamiento, despacho y entrega de sangre a nivel nacional. A casi tres años del inicio de la pandemia, cuando ya mucha gente piensa y siente que la lucha contra el COVID-19 pasó, el gobierno aún mantiene 764 contratos activos por un valor de 8.260 millones de pesos. El tejido económico es sostenido por pequeñas y medianas industrias manufactureras locales que en su persistente labor crean oportunidades de empleos, aportan millones en tributos y sostienen el dinamismo en distintas áreas de la economía nacional. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.